En la tierra húmeda nació, en la tierra húmeda nació, el indio Manuel. Tu precioso colibrí lleva mi recuerdo al mundo, en ese jardín fecundo de la casa en que viví. En tus colores leí, mis secretos juveniles y mis sueños infantiles por siempre fueron grabados, y en el cosmos cincelados así pasan años, miles. Esto de jugar a la vida es algo que a veces estere, es algo que a veces estere. Quiero ser como tú, un caminante, ser aquí cuando soy, en lo distante. Quiero ser en tus alas semillas, y caer en sus venas a cada milla. Quiero alcanzar tu limpieza, aprender tu interés.